Bien, estamos aquí, aquí estamos en el puente de las Islas de las Cuchillas, donde estamos viendo que una guagua de transporte Está pegando en el chasis Increíble, pero cierto, señores Hermano, explícame, ¿qué fue lo que le pasó a la guagua? Como usted puede ver, esa calle tiene un deterioro total Parece que cuando llueve se lleva todo el cemento y la guagua no puede subir Está encallada la guagua, encallada está la guagua No, no está encallada, lo que sucede es que no puede subir porque el hoyo está muy hondo Entonces cuando trae la guagua se encalla abajo, si la jamba jamás se va a encallar Entonces le está poniendo unos coros para que pueda pasar Ok, ¿tu nombre hermano? Tu nombre Ok, gracias Dale, dale, dale ¡Dale, dale! ¡Dale, poco! ¡Dale! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Dígame, doña. Quiero hacer un llamado a las autoridades del Seibo. Dígame. Soy seibana y vivo en la Romana, pero yo le digo a las autoridades del Seibo que las autoridades del Seibo son indeficientes, que son irresponsables. Una provincia como la que es el Seibo, con tantos años, no debiera tener un espacio así, que los vehículos no puedan pasar. Que no acumulen cuartos y que se pongan a trabajar, que no están trabajando. Que son unas cuerdas de abusadores. Margarita Guerrero, líder comunitario de la Romana. Ok, gracias, doña. Que son unos abusadores. Gracias. Dígame, hermano. Nosotros tuvimos que rescatar a esta gente porque el síndico tiene que arreglar esa valla con la vergüenza. Esta gente rápida, un motor de noche, se va a matar, a mataditos. Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué has pasado en el día de hoy? No, hermanito. Esta gente aquí, estos políticos, tienen que tomar en cuenta la lucha. Cuando hoy no vienen a visitar este pueblo, ellos tienen que pasar muchísimas vicisitudes, muchísimas cosas. Eso no es posible, de que una guagua, yo tengo más de 20 minutos, cuando vengan a la guagua, porque aquí es que yo como, tú me entiendes, yo no puedo venir a acabar. Pero que tomen en cuenta eso. ¿De dónde son ustedes, hermano? De allá del día de Pumadrasa. ¿Para dónde van? A la Cuchilla. ¿A qué? ¿Hay una actividad por allá? Sí, hay una actividad que tienen esta gente, los evangélicos. Ok, gracias, hermano. Media hora una guagua ahí encallada, eso da vergüenza, que hay un cíclico. ¿Para dónde ustedes van? Para la Cuchilla. ¿Qué hay por ahí por la Cuchilla el día de hoy? Eh, un culturación de gracia, la iglesia de Dios. Ok. ¿Tu nombre? Mario Esteve. Ok, gracias. Ok. Vayan con Dios por ahí.